No me veas con mentiras Susurrándome al oído Que ya estoy derrobrado Y que no tengo salida Porque profundo he caído No hay quien venga a levantarme No me veas con mentiras Viviendo de misericordia Porque yo te tengo Que no quiero instruirme Hoy he sido un del juego Porque tengo a quien llorar Y tú ya lo conoces No hay quien erice al mar Y un clamato en una cruz ¡Gloria a Dios! ¡Es el mismo que de la compás! ¡Seguro que de Dios te juzgué! ¡Gloria a Dios! ¡Seguro que de Dios te juzgué! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Es el mismo que de la compás! ¡Seguro que de la compás! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Susurran conmigo al oído Que ya estoy derrotado Yo no tengo salida Porque por un poder caído No hay quien venga a levantarme No me verás de frutas No hay quien venga a levantarme Siendo que en mi ser y por un poder caído Porque yo también conmigo al oído Que ya estoy derrotado Yo no tengo salida Porque tengo al oído Yo no tengo salida 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 Yo no tengo salida